Hola a todos, buenas tardes, entonces en mi video anterior me morí. Anyways, aquí tenemos, en el video anterior se me perdió lo que les estaba diciendo, así que les voy a dar un poquito de repaso. Ok, entonces como les dije, hay bastantes elementos y todos estos elementos los podemos encontrar en sus representaciones en la tabla periódica de los elementos, que la vamos a revisar dentro de un rato. Pero para que entiendan cómo funcionan las reacciones químicas, aquí tenemos unos elementos que están recién representados por átomos de pelotitas rojas. Y también un elemento diferente siendo representado por átomos de pelotitas azules. Entonces, a su izquierda, en esta tablita, en este pizarrón, vemos una cajita con pelotitas rojas, entonces eso representa un tipo de elemento. Y a la par tenemos una cajita que tiene, como se llama, siendo representada por átomos de pelotitas azules. Entonces, a veces, durante las reacciones químicas, podemos formar moléculas, y moléculas prácticamente es la reacción entre átomos del mismo elemento o de elementos diferentes para formar nuevos compuestos químicos. Entonces, aquí, las pelotitas rojas se juntan con las pelotitas azules, y si vemos en las casillas de en medio, o en los cuadros de en medio, vemos cómo una pelotita azul está conectada a dos pelotitas rojas. Estos son los que se les llama moléculas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto sería el H2O. Entonces, el H2O, recuérdense que es la molécula de agua. Y entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir que a la izquierda, en la casita de en medio, está la molécula de H2O. Entonces, como tiene dos hidrógenos y un oxígeno, entonces, la pelotita azul podría representar un oxígeno pegado a las dos pelotitas rojas, o sea, a dos pelotitas de hidrógeno. Y, perdónme, a los sonidos. ¿A cuáles sonidos? Que están haciendo los perros. Oh, los sonidos. Ok, entonces, aquí tenemos, una vez más, lo que es la tabla periódica de los elementos. Entonces, voy a ver si le puedo ver. No. No, no se puede ver. Pero, de todos modos, lo que les estaba diciendo es que cada elemento es representado por un símbolo o un grupo de letras diferentes. Como, por ejemplo, aquí, en este color azul grisoso, vemos el símbolo AC, A mayúscula, C minúscula. Y esto es para representar el elemento, por su nombre en inglés, actinium. Y si ven aquí el número 89, eso significa que este elemento, sus átomos siempre tienen 89 protones. ¿Cuántos protones tiene este elemento? 89. 89. Entonces, el hidrógeno, recuérdense una vez más que el agua contiene hidrógeno y oxígeno. Entonces, el hidrógeno que está hasta ahí arriba de color azul siempre va a tener un protón. Y el helio, para los que no saben qué es el helio, me disculpo por no ser más específico en el video anterior. El helio es lo que le echamos a los globos para que puedan flotar. Recuérdense que el helio es menos denso que el aire. Y entonces, como tiene menos densidad, puede flotar de la misma forma que el aceite flota sobre el agua. O uno flota sobre el otro, no me acuerdo cuál. Pero es por la densidad, porque uno es menos denso que el otro. Entonces, eso es el helio. Y el oxígeno, obviamente, es el aire que respiramos. Y el nitrógeno, aunque no consumimos el nitrógeno, aunque no consumimos el nitrógeno en nuestro metabolismo, también está en el aire que respiramos. El oxígeno sí es importante para sobrevivir. Y la H, una vez más, la H de arriba es el elemento de hidrógeno. La K, de acá, la letra K, que está abajo del elemento Na, es potasio. Entonces, Na sería sodio. Y la letra K es el elemento potasio. Y una vez más, para repasar, recuérdense que los átomos están hechos de un núcleo. En el núcleo se encuentran los neutrones, que no tienen ninguna carga. Los protones que tienen una carga positiva. Y los electrones que tienen una carga negativa. Una vez más, protones positivos, electrones negativos. Y los neutrones neutros. O sea, que ni positivos ni negativos. Y recuérdense que los electrones están en estos óvalos o elipsis, que se llaman las orbitales. Y las orbitales representan los niveles de energía. Y recuérdense que algunos electrones tienen más energías que otros. Entonces, aquí tenemos otra imagen de un átomo. Y entonces, algo importante de mencionar es que durante las reacciones químicas, por ejemplo, cuando el oxígeno reacciona con el hidrógeno para hacer agua, lo que está pasando en realidad es que a nivel del átomo, los electrones. Recuérdense que los electrones son los negativos, los que no están dentro del núcleo, sino alrededor del núcleo. Los electrones de un átomo a veces son compartidos con el otro átomo. Y cuando esto sucede es que se forman las reacciones químicas. Esto no lo vamos a tocar muy de cerca al tema. Porque es un poco complicado y tendríamos que explicar un poco más en detalle. Pero el punto es que los electrones son los que contribuyen a las reacciones químicas. Entonces, cuando vemos una reacción química, es porque a veces un átomo está compartiendo sus electrones con otro átomo, o a veces incluso se los dona a otro átomo. Por ejemplo, aquí el sodio a veces dona su electrón, se lo dona al elemento de cloro para formar un ión. Y un ión significa un enlace químico que tiene una carga. Entonces, recuérdense que los átomos al principio tienen una carga neutra porque tienen el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Y entonces estas cargas se cancelan el uno con el otro. Entonces, pero si el elemento sodio le da su electrón al elemento de cloro, entonces ahora el sodio tiene un electrón menos, ¿verdad? Sí. Lo que significa que tiene más protones que electrones. Y si tiene más positivos, entonces este átomo se vuelve positivo. Y el cloro, ahora que recibió el electrón, tiene más electrones que protones, o sea que tiene más negativos. Y entonces se vuelve como un átomo negativo. Y entonces por eso la sal se vuelve... Es como cuando la mezclas en el... O sea, la disuelves en el agua, tiene la capacidad de... Perdón. Tiene la capacidad de poder crear este... Como una corriente eléctrica, por decirlo así. Pero todo eso está siendo muy complicado y queremos un poco más de simplicidad en estos videos. Y ahora estamos saltando, just because. Ahora vamos a ver qué hay aquí. O sea, aquí hay otras moléculas, creo yo. O no sé qué son. Y eso ha sido todo por hoy. Y los vemos en el siguiente video.